Primero 10 Primero 10 Después otro 10 contigo y PrimaRey Player 1 no, no te voy a ver Player 1 MKK Visto, Player 2 MKK 24-7 Primero 10 No, yo no puedo jugar, acabo de ver el piso No, perfecto, pues no se mueve nada No, 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 no Por eso Eso, así Este si me dice que hay ¿Cómo es el combo de platejas? No hay que ir No hay que ir No hay que ir Hay que lo que? Para tener no punto, para tener no hay que ir. Igual para nadie. Hay 40 carteles que hay que contratar. No, si no puedo, pero... ¿No más? Gracias, Dios. Pega por ahí. Vale. ¡Aquí! 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 producción de bolas de simplicity! ¡Fu de leer! ¡Fu de leer! ¡Aquí! ¡Qué epic! ¡Aquí! 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 Como decía Homero Como decía Homero Es que le decía otro Oye, mi amigo, otro tengo un rumbo ahí ¿Si? Otro, no, no, no ¿Se puede haber que ir por allá? Elevación Elevación ¡P slap, no! ¿Qué tal es? ¡No, no, no, no! ¡Yo mismo! ¿Teúo, suerte? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Le� a ti ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero uno muy bien, dos minutos, muy, muy bien, muero. Esta vez que no hay nadie así que juegue con él así feo. Pero es esta vez que le llaman, ¿no? Creo que usted saca ese 100%. ¿Será que me pongo algo aquí para...? No, 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 déjame que yo también en el traje de Dios. Ya lo daré yo para... ¿Para usted? Buenas. No, no, no. ¿Tú no hacías ese como antes? No, ya lo hacía. Se quita más. Ay, no, ¿por qué salto? ¿Se acabó? No, mamá, la repita cae un poquito. Vamos. Vamos, vamos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ush! Marito, ¿cuánto aprenderás busca eso al final? 3-1 3-1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 10 12 12 7 12 13 14 16 16 ¿Para qué te cubres parado? ¿Para qué te cubres parado? ¿Para qué te voy a agachar? ¿Para qué llegan los golpes? Mete uno solo, ha hecho el primer puño. Ah, de ese noche hay cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. No hay cuatro horas. A remontar, maldito. Che, loro. ¿Para? Yo le digo yo, los loros. Llevando fotos de un loro. Che, loro. No, marico. ¿Por qué tú se los que marico? No, marico. ¿Por qué van a hacer eso? No, bueno, yo me lo voy. ¿Para qué? Efecto el vino. No, hay copitos que vienen con plomo. Vamos a empezar. Te dan. Muy bien. No puede ser. ¡Para que nos hayan conchosos! No, joder. 24, estamos en el botón de gano. ¡Arriba! ¡Porque guía! ¡Mario! ¡Vamos! 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 ¡Maria! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! No me pego el J.I.K. 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 Hace la pistola porque tenia el J.I.K. y no me pego el J.I.K. Cuatro vas. Fuera. Fuera. ¡Va a levantar! ¡Va a levantar! Una danza de J.I.K. Una danza de J.I.K. Yo estoy parado y no me pego el J.I.K. Marco la pistola para castigarlas aquí. Y para la casa. Si. Si. El J.I.K. 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 ¿tú sabes que el tipo de menores no me dejó aquí pensando? No, una cosa, en medio. Uy, Dios. Le pongo un torneo así, en medio de uno del torneo o el segundo torneo. Le preguntaba si era que yo marcaba dos ojros con Maygold rápido. O sea, Maygold se cachaba y se paraba solo así rápido. Le preguntaba que si era que yo marcaba dos. Si, yo pensé que usted marcaba dos. A mi me quedaba como dos segundos y frenaba. Entonces es Trilogy que sigue un rrrrrr. Claro, que lo dice, en Trilogy quedó fran. Si, si, pero hay un dolor de cabeza de ti. Pero si se puede castigar, ¿no? Pero tú lo hiciste. No. Accionando de una, ¿cómo va a ser un bach? Pueden obligarla a bloquearla. Y si le hacen como un patate, ¿no? No, no. 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 Vas, le doy estos. Le doy este daqui. Acá REDIZion estres par. Vamos a poder probar ese bache, ¿no? No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 5-4 5-4 4-3 5-4 5-4 Pero bien de ahí, te le hagas La obligación si ganaste con algo para ir cambiando no corres con puño, córrele con combo de una córrele con combo de una, no corres con puño no, 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 no no, no no, no no, no 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 Sí. Sí. Eso. Que venga, vamos a pasar eso de adentro. 6-5. Yo tu llovito están encendidos, que cuando me pasa eso, yo tengo como salto y agarro. Lo veo rapidito. 6-5. Está para allí, y tú. Ahí. 7-5. 6-5. 3-5. Por pecho. No. Si es pesa hasta la otra vez. que brata en la mano para que no salte para traje hay un virtud de la cabeza para traje ahí dale se va a ganar el C4 si falla va a ganar el C4 si falla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.